Hey, ok, como lo dije hace rato, hoy es cumpleaños de nuestro acordeonista César, felicidades compadre, y a ver todos aquí en Daucan, todos, todos, ayúdenme. Estas son las mañanillas, ejemplos, a los muchachos bonitos se las canta, aquí despierta César despierta, toca el pinche acordeon, y a los pajarillos cantan la luna ya, y es todo por ustedes compadre, saludos, solicitas, saludos, y el domingo, y el domingo es cumpleaños de nuestro baterista Niki. Tómale también, Gonzalo. Así que felicidades César, felicidades a todos los que están celebrando el cumpleaños esta noche también, junto con nuestro compañero César, felicidades compadre.